El próximo 23 de abril, el Instituto Cardiovascular del Cesar realizará el octavo congreso de actualización en medicina, primer evento presencial post-pandemia. El Instituto Cardiovascular del Cesar, con su grupo de especialistas, va a ofrecer a toda la comunidad médica de salud en general, para el departamento del Cesar, la Guajira y el Magdalena, el octavo congreso de cardiología, tiene el capítulo de cardiología y tiene el capítulo de cirugía, si no solamente es cardiovascular. También vamos a tener una parte muy importante con todo lo que es cirugía. Hacemos una invitación cordial a toda la comunidad médica para poder asistir a este congreso, que lo vamos a realizar, como comentabas, el sábado 23, es una jornada de todo el día, comienza desde las 8 de la mañana, una jornada corrida hasta las 4 y media de la tarde. La vamos a hacer en el Auditorio de Paisaje de Sol, acá en la ciudad de Valledupar, y estamos haciendo una invitación muy cordial para que puedan acudir a este evento que vamos a realizar. Bueno, este congreso se va a realizar en homenaje a los héroes de la pandemia, en este caso todos los profesionales de la salud que dieron su vida durante la pandemia y que salvaron muchas vidas. Háblenos un poco de este sentido homenaje. Bueno, nuestra institución ha querido hacer un reconocimiento muy especial a ese grupo que dentro del instituto la dieron toda, frente a esta afección mundial que nos sacó muchísimo sufrimiento, fue algo que no lo habíamos vivido, por lo menos nuestras generaciones no alcanzamos a ver una situación de esta, y para nosotros es muy importante homenajear tanto al personal médico como al personal de apoyo, ese personal de servicios generales, camilleros, auxiliares de enfermería, enfermeras, terapistas, médicos, especialistas, que juntos organizamos equipo para poder darle frente a esta terrible enfermedad. Y hacerles a ellos, hacerles sentir lo importante que han sido para nosotros como institución y por supuesto para la comunidad en todos los resultados que se pudieron lograr. El instituto en estos momentos pues ya está en sus 17 años, hemos ido poco a poco creciendo y buscando la integralidad de la atención. En este mes comenzamos con 29 camas más en el sexto piso, dentro de un mes vamos a inaugurar 29 camas más y con eso damos una mayor cobertura a la atención del adulto, que es prácticamente nuestra atención en el momento. Y pretendemos en julio-agosto hacer la apertura del servicio de pediatría. Vamos a tener 20 camas de atención de pediatría y camas de cuidado intensivo pediátrico. Entonces es un servicio nuevo en nuestra institución porque nosotros hasta el momento atendemos a los adultos. Nosotros somos una clínica que ha ido creciendo progresivamente y tenemos alto nivel científico y tecnológico. Tenemos equipos de hemodinamia, contamos con dos salas de hemodinamia que se pueden prestar, que presta servicios en cualquier ciudad del mundo, puede prestar los servicios. Tenemos ecocardiógrafos de alto nivel, tridimensionales, para ver el corazón desde tres puntos. Tomografías de multicortes que nos puede, podemos visualizar el corazón y todos los órganos del organismo con muchos cortes. Antes de realizar una tomografía podía durar 20, 30 minutos. Ahora una tomografía dura 2 y 3 minutos porque ya es de multicortes y es de alto nivel científico. En cirugía cardiovascular tenemos una sala de cirugía cardiovascular con salvadores de células, con circulación extracorpórea de alto nivel, usamos las válvulas, usamos stents, usamos todos los dispositivos que usamos, no son traídos de cualquier parte, son los que se usan, aprobados por el INVIMA, traídos de Estados Unidos, de Europa y con las empresas que en el país están funcionando. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.